Muy bien, vámonos con este tema y digo vámonos porque ojito con la situación que se viene manejando Básicamente la situación que se viene en Cruz Azul es un tanto lamentable, esa es la realidad hoy del club Vemos a un Cruz Azul complicado, el tema de Diego Aguirre pues bueno, tristísimo Digo, nadie al final se le desea tener esta situación en el equipo Pero creo que al final no hay otra opción, digo Diego Aguirre no funcionó, termina teniendo malos resultados Y creo que cortar en un cierto tiempo donde todavía se puede reivindicar el equipo, creo que es la mejor situación El tema de con Cruz Azul es que se va a iniciar de cierta manera una limpia por así decirlo Obviamente sale el tema de Diego Aguirre con su cuerpo técnico y por ahí tiene que haber alguna modificación importante con la directiva Tienen que tratar de traer a algún jugador que pudiese aportar algo, que pudiese generar buen fútbol Y el tema es bastante claro sobre la mesa El tema del día de hoy es, ¿qué va a pasar con ciertos jugadores? Hoy el tema de jurado también es tristísimo, la verdad es que yo creo que conocemos al futbolista anteriormente Sabemos de la situación que ha venido manejando, el tema de las inseguridades en el arco O sea, no es un tema sencillo para jurado, ojito con ese tema, la verdad es que no es un tema sencillo Tiene que modificarse un poco más, tiene que tratar de generarse un poquito diferente Y bueno, la situación es clara Lo que pasó hoy con jurado, obviamente es que este portero, pues bueno, no se ha podido establecer del todo No se ha podido generar un buen fútbol y obviamente de ahí tiene sus irregularidades Los goles que ha recibido son terribles El día del partido contra el América se come siete O sea, es una cantidad de goles importante Entonces, obviamente se tiene que tratar de hacer alguna modificación en el estilo, en el aspecto Que vamos a tener que analizarlo posteriormente, ¿no? Entonces, así la situación hoy Yo lo reitero, dejen aquí en los comentarios que piensan del tema de jurado Por ahí creen que valga la pena, creen que no Yo creo que al final, pues bueno, siempre hay una oportunidad por ahí de por medio Pero al menos está la situación que hoy se viene manejando con el tema de Sebastián Jurado También hay que mencionar muchísimo la situación hoy de Baca y de Cata Y ahora son dos jugadores que también proposicionan el equipo Pues no tienen bastante, ¿no? Entonces, ya los tienen por ahí sobre la mesa para poder dejarlos fuera del equipo Para hacerla limpia Y lógicamente, pues ahí la situación está siendo también muy puntual Dentro de todos los aspectos Así que, dejen aquí en los comentarios qué piensan de todo ello O qué piensan de esa situación Con gusto nos encantaría poder platicar de la cuestión Y pues bueno, con mucho gusto estaremos platicando en cuanto a este tema El tema obviamente en Cruz Azul es este, ¿no? Que he dejado mucho que decir Hay que buscar refuerzos Probablemente sí Pero la directiva tiene que buscar otro director técnico urgente, ¿no? Me parece que este es el tema que va a renombrar bastante Y pues bueno, ya lo estaremos comentando posteriormente Pero esta es la situación, chicos Muchas gracias por todo el esfuerzo que ustedes hacen Ya saben, por favor, no se olviden de dejar su like Comentar, suscribirse y compartir Que en serio nos ayudaría demasiado aquí en el canal Así que cuídense muchísimo Nos vemos en la próxima Que sean de lo mejor Y hasta luego Chao, chao Chao, chao